Bueno, este vídeo lo hago recordando una cosa que me sucedió cuando tenía 15 años, en el año 89, 88, 89 o 90 quizá como mucho. Tendría que echar el cálculo. Estaba en el instituto estudiando y era la hora del recreo, del descanso, entonces todas las clases salían pero normalmente la gente lo que hacía era ir a comprar fuera del instituto desayuno, chucherías, lo que sea. El caso es que ese día normalmente siempre lo hacíamos pero un amigo yo, un compañero del instituto pues dimos una vuelta por el patio que estaba vacío, el patio del instituto que era enorme, entonces era un día muy nublado y con mucho viento, hacía mucho viento recuerdo, totalmente gris el cielo, de repente entre las nubes, delante de las nubes vimos un destello enorme y le dije al compañero que es eso, el destello se iba haciendo cada vez más grande, una cruz en el cielo, perfecto, perfecta, una cruz azulada, de un brillo intenso. Mi compañero, yo no sé si cagó las patas abajo o qué, me dijo, vámonos de aquí, le digo, no, no, vamos a acercarnos, vamos a ver qué es eso. Cuando nos acercamos al tema este, tenía esta forma, era una especie de caja con cuatro patas, se materializó aquella cosa, de ser una luz, un destello nada más en el cielo, de repente se convirtió en esto que veis en el dibujo, una caja con cuatro patas y lo que sí ya se veía perfectamente arriba era un globo plateado desinflado, o sea que lo que era en realidad era una cosa como esta, un globo meteorológico, el globo, vamos, podemos saltar casi tocarlo, descendió hasta nuestra altura, si saltáramos mucho lo podríamos haber cogido, un par de metros, tres metros por encima nuestra con mucho, menos dos altos, ¿no? El caso es que el globo, aunque está desinflado, con el viento, logró izar de aquel aparato de nuevo y desapareció como apareció rapidísimo, pero vamos, se trataba, no era ningún objeto extraño ni nada, era un globo de fabricación humana, de meteorología, vamos, seguro que era eso, claro, si yo me hubiera quedado aquí y me hubiera ido, como quería acompañar este, nunca habría descubierto que en realidad se trataba de esto y a lo mejor estaría hablando todos estos años después de que vi una luz en el cielo, que tal, que pa, o sea que, final feliz.